La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Alonso Gómez Vizcarra es director de Protección Civil de Torreón. Alonso, gracias por acompañarnos, muy buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan Marcela? De Gómez Palacio, Durango, ¿eh? Bien, y bueno, pues para que, sí, no sé, una una disculpa, es que más adelante va a estar con nosotros también el director de Protección Civil de Torreón. Ahorita estamos con el de Gómez Palacio y para que nos informes sobre los estragos de las recientes lluvias y bueno, ¿cuál es, cuál va a ser el pronóstico para el fin de semana después del chubasco que cayó el día de ayer y que incluso, bueno, en el caso del municipio de Ceballos, tuvo que implementarse el plan DN3 ante las severas inundaciones que se dieron allá en Gómez Palacio, ¿cómo estuvo, Alonso? Mira, bien, buenos días, Marcela, Juan. Pues bien, mira, tuvimos una precipitación, lo más fuerte que tuvimos ahí, bueno, comenzó a llover a las seis de la mañana, por ahí de las ocho cuarenta y cinco a las nueve quince, tuvimos media hora de precipitación, en la cual fueron únicamente veinte milímetros, en los cuales, pues, estamos en el alerta amarilla, ya desde las cinco de la mañana estábamos listos nosotros con pipas, más de cincuenta pipas, desplazamiento de servicios públicos, IDEAPA, bomberos, policía, tránsito, y protección civil, en el que estuvimos trabajando nosotros durante todo el día de ayer y parte de esta madrugada, en el que fueron veinte milímetros, Juan, y lo último que precipitó durante esta noche madrugada, fueron cinco milímetros, o sea, fueron veinticinco milímetros en menos de veinticuatro horas de aquí en Gómez Palacio, en lo que son las realidades, el día de ayer únicamente se cerró por espacios de veinte minutos, lo que fue el paso a desnivel de la orrea, esto fue por precaución, tú sabes que todo el descubrimiento del centro de nuestra ciudad, sobre todo el lado norte, los escurrimientos van a la orrea, de ahí lo succiona, y lo manda al canal Sacramento, y por ahí, estuvimos trabajando lo que viene a ser en la avenida Morelos, lo que es la colonia, el refugio, y lo que viene a ser ahí, Nuevo Los Álamos, estuvimos también en la Doroteo Arango, también ahí la Carlos Herrera, y en algunos sectores, sobre todo en Boulevard de Césito Mexicano, en el puente Cabonoso, y en el puente Centenario, donde hubo un estancamiento de agua. En este momento, la ciudad está funcionando a un noventa y nueve por ciento, únicamente nos queda un lunar ahí, en la colonia Carlos Herrera, en el que a más tardar, hoy en mediodía, estará totalmente subsanado, Juan. Ahora, Alonso, ¿cuál es la situación que guardan algunas escuelas? Porque ayer nos reportaba Cuitláhuac Valdés, el subsecretario de educación en la laguna de Durango, de algunas escuelas que resultaron severamente afectadas, incluso otras suspendieron clases ante el peligro que pudieran desprenderse algunos techos debido a la humedad. Sí, mira, nosotros señalamos en tiempo atrás, son cerca de ocho escuelas, de las cuales algunos algunos salones se gotea y está este, pues, se gotea y no es propicio que estén los los infantes recibiendo estudios en una parte donde, pues, está también lloviendo en la parte de adentro. Lo que sí nos llamó la atención fue lo de elegido reforma en una primaria en la que nosotros tiempo atrás ya habíamos dicho que esas aulas están en riesgo, ya que están, se pueden colapsar en cualquier momento. Lo que hicimos nosotros, Juan, fue acordonar esa área y ya no permitir el en el ingreso de los infantes. Fue un acuerdo que se llegó con la subsecretaría de educación pública, como tú bien dices, a través de Cuitláhuac Valdés, y se tuvo un estudio técnico por parte de obras públicas del municipio. Él, a su vez, lo está haciendo saber a la Secretaría de Educación del Estado, en el cual, pues, va a tomar cartas en el asunto, Juan. ¿Cuántas escuelas están en esta situación, Alonso? Son ocho, pero de los así de de riesgo, riesgo inminente, es esta que llama más la atención. Las otras, por ahí señalaba la prensa, sobre todo algunas, el elegido Jiménez, por mencionarte alguna, hay también un jardín de niños, que había una abra. Ya nosotros, ya hace más de un año, Juan, por ahí acudimos a esta escuela, y lo que pasa es que es una 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 fosa séptica, en la que con las lluvias, se 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 es muy en deble, y empieza a a a a socavarse. Y ahí es lo que se hace, eh, hicimos en aquella ocasión, hace un año, más de un año, hoy tapamos esta fosa séptica, y ahora nuevamente lo señalamos, y lo que hicimos, eh, al ingeniero Madrid, que es el responsable de lo que viene a hacer las obras de ingeniería y arquitectura, aquí en la subsecretaría, de que también hay un riesgo inminente en este sector educativo. Lo que respecta a las otras, fue la sentía de ayer, que no hubo clases, fue porque estaba negado a lo mejor los accesos que pensaban que estaba negado, pero puedes tú ahorita constatar aquí en Gómez Palacio, le acercan más de por ejemplo, cincuenta escuelas, están viables para que reciban sus estudios de cualquier infante, cualquier alumno, de cualquier joven en estas instituciones ejecutivas aquí de Gómez Palacio. ¿Y cuál es la situación en el sector rural, sobre todo con las casas de adobe que pudieran tener el riesgo de derrumbarse por la humedad? Mira, con lo que hemos recibido por parte del bondén, fueron unas láminas acaladadas en las cuales se reforzaron ya los techos, Juan, eran cerca de más de doscientas viviendas, en las cuales tú sabes que todo el sector rural, un noventa por ciento son casas de adobe, y en las cuales cualquier tipo de precipitación que ahí va remojando y están en peligro de caer. Aquí nosotros señalamos que hay tres tipos, rojo, amarillo, y verde, en las cuales el rojo no es habitable, en estas, lo que se hizo, se invitó a la gente a venir alguna vez, a traerlo a alguna vez de aquí de a Gómez Palacio, o a visitarlo de manera inmediata en algún sector rural. Estas gentes mejor optaron por irse por algún familiar, y lo que se está haciendo ahorita, pues nosotros, la señora alcaldesa, es meterlas a un programa de desarrollo social para hacerle un cuarto digno a estas gentes que se desvineran abajo de sus viviendas. En lo que en la cuestión rural, fíjate que el día de ayer no fue tan fuerte la precipitación como lo fue aquí en la zona urbana. ¿Y cuál es el pronóstico para el fin de semana en cuanto a las lluvias? ¿Qué podemos esperar en la zona conurbada de la laguna? Bueno, nosotros esperamos, sobre todo ahorita tenemos en categoría cuatro, es mucho, muy fuerte lo que es el huracán rosa, se encuentra ochocientos kilómetros de las costas de Baja California, se internará a territorio nacional mañana por la noche madrugada, a la internación a Baja California, aparte de Sinaloa, Sonora, Durango, traerá a las bandas nubosas algo de precipitación en las próximas horas aquí en la laguna. Esta será ya no tan fuerte, cuando será de una forma un tanto intermitente únicamente durante esta noche y mañana durante el día, pero no hay nada de pronóstico reservado, únicamente la precipitación, que son las bandas nubosas, pero seguimos con la tensión, tal y como les dije a ustedes en emisiones anteriores, lo que viene a ser en el mes de septiembre y hasta el quince de octubre, se esperan precipitaciones aquí en la región, adelantándome un poquito, ya tenemos la formación de la siguiente onda tropical, que en las próximas veinticuatro, treinta y seis horas, se pudiese convertir en un acá, se encuentra en el Pacífico, cercano a las costas de Guerrero, este llevaría por nombre Sergio Juan. ¿Hay alguna recomendación especial para algún sector específico del municipio de Gómez Palacio? Sí, está trabajando sobre todo en las más de treinta y dos partes bajas, de como treinta y dos colonias, en partes bajas, ahí se le pone mucha atención en esto, Juan, debido a que tantos servicios públicos, lo que es IDAPA, lo que es Bomba de Protección Civil, estamos muy pendientes de esas colonias, lo que viene a ser todo el sector norte, ¿Por qué? Porque normalmente la planicia de nuestro municipio, la parte norte es la parte más baja, en este se le pone atención especial. Muy bien, Alonso Gómez Vizcarra, director de Protección Civil de Gómez Palacio, nuestro agradecimiento por tu completo reporte de los estragos de las recientes lluvias en ese municipio. Gracias, muy amable, muy amable Marcela. Hasta luego, gracias, Alonso. Bien, pues ahí está la situación de lo que se vivió en Gómez Palacio, en el municipio de Gómez Palacio, y las afectaciones por lluvia, y es que de verdad ha caído una cantidad de agua que se dice que es la región con uno de los años más lluviosos que hemos experimentado, y bueno, dentro de lo que esperábamos también, y bueno, estuvimos muy pendientes de de lo que pasaba ya en las colonias del oriente de la ciudad de Torreón, donde sabemos muy bien que hay situaciones que no terminan de arreglarse. En este momento, la autoridad municipal informó sobre la reparación de los colectores días anteriores a esta precipitación, y pues todavía falta algún tiempo para que terminen de estar, y pues finalmente veamos si se resuelve o no se resuelve esta problemática que se está viviendo, por ejemplo, por parte de los colonos de Provitec Torreón, que inmediatamente empezaron a solicitar ayuda para que fueran a bombear y fueran a sacar el agua que se volvió a acumular. Estuvimos dándole cuenta el día de ayer de las situaciones que guardaban algunas otras avenidas y calles donde se anega de manera pues siempre presente, constante, cada vez que hay caída de lluvias. Hay que recordar que el colector en reparación es el de la Gómez Morina en división del norte, falta pavimentar, y también pues esto hace que se inunde alrededor de Provitec, donde está el Tecnológico Monterrey, el Hospital Ángeles, y bueno, es que crece la cantidad de agua impresionante ahí, por ahí, por este lado de la ciudad. Y vamos a recibir ya a nuestro siguiente invitado que vamos y abordamos también este tema, que tiene que ver con los daños, los estragos de las recientes lluvias. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Alfonso Mijares, director de Protección Civil de Torreón, está con nosotros. Gracias, Alfonso, por tomarnos la llamada y por darnos cuenta de cómo se resolvieron, si es que ya se terminaron de resolver las situaciones que se presentaron en el municipio a resulta de esta caída, de esta precipitación que tuvimos el día de ayer. Muy buenos días. Sí, estamos trabajando muy duro, ¿Verdad? Desde el primer minuto del día de ayer, en que se presentó la lluvia, empezamos a movilizar lo que fueron los equipos, digo, fue una lluvia menor a la que nos pegó, y la aceptación, pues la ciudadanía también lo ve que fue menor a la que nos pegó ya hace días, cuando fue arriba de los noventa milímetros, no reportan que fueron cincuenta, arriba de cincuenta milímetros, y obviamente pues sí hubo aceptación en color. Tuvimos ahí Lázaro Cárdenas, Santiago Ramírez, Lázaro Fernández, La Fuente, Santiago del Sur, en Roma, Sesión treinta y ocho, Provite, Carrión Universidad, por mencionar algunas, tenemos alrededor de diecisiete, entre diecisiete y veinte colones, entre encharcamientos graves y ligeros, pero pues no dejan de ser encharcamientos. El día de ayer, pues trabajando en conjunto con todas las direcciones que estamos conformados dentro del comité, y pues ustedes, el licenciado José Germenio, pues empezamos a repartir el trabajo y a tratar de sacar esto lo más pronto posible. Ajá. Alfonso, ayer estuvo circulando por redes sociales, este, pues un famoso meme, donde hacen el comparativo ya días atrás, semanas atrás, se veía una señora que tiene una reja de herrería, y entonces estás tratando de sacar el agua de su, de su casa, de su cochera, tirándolo a la calle, o sea, como diciendo, es un, es una tontería hacer eso, porque finalmente el agua se devuelve. Y ayer una, una bomba que estaba, este, extrayendo agua, y parecía que, que la volvía a, a depositar ahí en la, en el mismo lugar. Esto fue así, ¿cómo están haciendo para, para poder desahogar estos, estos lugares? ¿Qué, qué, qué, qué método, qué, cómo están implementando el, el rescate de, de, de estas calles de tanta agua? Bueno, es lamentable, de manera personal, te digo, es lamentable que se burlen así en la ciudadanía, se puede dar explicaciones en relación a la motobomba, todas las motobombas para el funcionamiento se tienen que purgar, obviamente en el proceso de la purga, se le mete agua por la manguera de la infusión, y tenemos que hacer que salga el chorro, al, al noventa, cien por ciento, para poder nosotros operar esa motobomba. Esa fotografía es el proceso de purga que le hacemos a la motobomba, y te digo, de manera personal, es una burla para la ciudadanía que está inafectada ahorita en estos momentos por la, por esta lluvia torrental que tuvimos. Ajá. Esa es la situación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues ya ustedes dieron cuenta, y varios niños han dado cuenta, de que el colector está, el colector caído que está en la reparación, es lo que dificulta un poco que el escurrimiento natural que tiene por los, por los colectores, con el dinero de conducción de sanitario, y los pluriales que tenemos, vaya lento. Sin embargo, pues, utilizamos nosotros motobombas y pipas, que contrata el municipio, y que muchos empresarios también han puesto a disposición del municipio, para bombear esa agua y sacarla a los canales que tenemos en la ciudad. Ajá. Ese es el proceso que estamos realizando. La ciudadanía a veces se desespera, lo entendemos, porque dicen, no están trabajando en nuestras colonias. Se está trabajando en manera conjunta y con varias dependencias, obras públicas y timas, para detectar, más bien determinar las partes bajas de ciertas colonias en donde podemos succionar esa agua, ya sea como motobomba, o el sistema natural que tiene de caída por los colectores, para poder bajar el agua de las colonias de arriba. La gente se desespera porque dice, no están en mi colonia trabajando, no están haciendo lo suficiente para mitigar esta situación. No, sí estamos trabajando, le perdimos de hoy, es difícil pedirles paciencia, y lo entendemos, pero se está trabajando. De hecho, el día de hoy, pues, ya hay varias colonias que ya terminamos, la Lázaro Cárdenas, Santiago Ramírez, la Fuente de Funcionamiento Rama termina, terminamos los trabajos el día de hoy, pero ahorita se le ha bajado muchísimo el nivel, y lo tenemos varias colonias que hemos atendido de manera puntual, y ese es el procedimiento que estamos utilizando. Bomberos cuenta con veinticinco motobombas, las cuales estamos utilizando en el punto crítico, y ahorita quedan, y quedan dos, tres colonias con encercamiento fuerte, más no grave, y otras que tienen ya un encercamiento leve. Bueno, es que qué bueno que nos que nos platicas, nos cuentas, porque sí, sí, es muy importante que haya esta esta aclaración del esfuerzo que se hace, yo no sé cuántas horas habrán trabajado el día de ayer, Alfonso, y cuántas les tocará trabajar hoy, pero de que han tenido trabajo extraordinario, sí que lo han tenido. Sí, mira, te voy a decir un en qué ámbigo, eh, de seguridad pública, pero voy a decir, no todas las dependencias que hemos trabajado, pero bomberos y protección civil, el departamento de bomberos en la contingencia anterior, estuvieron seis días apartelados, es decir, seis días en la estación, trabajando veinticuatro horas, un turno trabajando a la ciudadanía en los servicios en general, y el otro turno es aguante. El día de ayer, digo, y no excluye, no quiero excluir a ninguna dependencia, somos muchas dependencias, se mencionan algunas instituciones de identificación, parques y serviles, seguridad pública, vialidad, obras públicas, veinticuatro horas estamos trabajando. Lo que es bomberos y protección civil, es el sistema, nosotros veinticuatro horas, las otras dependencias bajan, porque no es trabajo de ellos, y es trabajo más de nosotros en cuestiones técnicas, pero la instrucción es radical de sacar esto, y para eso estamos para trabajar. Veinticuatro horas y seguimos pegándole a la a las colonias para ya aligerar esta situación que nos ha causado lluvia. No nada más en Torreón, que hay que aclararlo, ¿no? Ver la televisión, una pequeña generalizada, ahorita viene Rosa amenazando al norte del país, y esperemos y no caigan bandas, las bandas de nubosidad, que no caigan en este lado con esta, no estando huracán. Exacto, bueno, platicábamos hace un momento con Alonso Gómez Vizcarra, el director de protección civil de Gómez Palacio, y nos daba cuenta que, que pues, si hay, hay pronóstico de precipitación, no se sabe cuánto, pero, pero finalmente, esto que está pasando en el Pacífico, pues, salta a la sierra y, y termina por afectarnos a nosotros. Ojalá y que, ojalá y que, este, no sea de, de la magnitud, que es, que se necesite una vez más la intervención de ustedes para poder desaguar todas estas calles, y que a la brevedad quede resuelto el problema del colector, de los colectores que se están reparando para que haya menos afectación, porque la verdad es que, eh, ya la gente voltea a ver al cielo con ganas, sobre todo estos sectores, con ganas de que no, no vuelva a llover, y se entiende, ¿no, Alfonso? Así es, digo, nos ha pegado muy duro, eh, ha sido, insisto, en toda la república, pero nosotros, digo, hemos tenido bastantes afectaciones, muchísimos milímetros captados en lo que va del mes, es una situación, no puedo decir atípica, pero es algo que no, a lo que no se vea dado, ¿verdad? Exacto. Este, pues bueno, de verdad, esperamos que, que haya ya un poquito más de, de paz, de tranquilidad, que se seque lo que se tenga que secar para que se repare lo que se tenga que reparar. Muchísimas gracias, Alfonso. Un gusto. Por estar con nosotros y por explicarnos qué es lo que vienen haciendo. Alfonso Mijares, director de protección civil de Torreón, estuvo en contextos.